Hola, mi nombre es Destiny. Buenas noches, mi nombre es Allie. Hoy vamos a hablar acerca de los usos del verbo tener. El verbo tener tiene tres usos. El verbo tener expresa la edad, la posesión y la obligación. ¿Y Destiny, qué es la edad? La edad es el tiempo que una persona vive. Por ejemplo, yo tengo 27 años. ¿Y qué es la posesión? La posesión es cuando una persona dueña algo. Por ejemplo, yo tengo un coche. También una persona puede poseer otra persona. Esto se llama la posesión emocional. Por ejemplo, un novio dice a su novia, tú eres mi dueña. ¿Y qué es la obligación? La obligación es cuando la ley o la moral exige a una persona hacer algo. Por ejemplo, la ley exige a una persona, yo tengo que pagar impuestos. La moral exige a una persona, por ejemplo, yo tengo que ser honesto. La obligación como una fórmula, tener más que, más el verbo o infinitivo. Gracias por escuchar. Eso es todo. Thank you to the Vallejo Center. After three classes, we're already speaking Spanish. Gracias.